Hola, el día de hoy te voy a enseñar un tutorial para que sepas perfectamente cómo usar el ulab, el etrog, el adaz y la arabá en la fiesta de Sukkot, para que no estés bailando por todos lados en el CNIS. Primero que nada, este es nuestro lulab, lo debemos de mantener siempre en un lugar fresco y seco. Y este es el etrog, recuerden que siempre el lulab se toma con la mano derecha y el etrog con la mano izquierda. Antes de decir la verajá, nos colocamos al frente hacia el norte y agarramos nuestro etrog de esta manera, con el oketz hacia arriba y el pitam hacia abajo. Y decimos la siguiente verajá, baruj atá amonay el okenu meleja olam asherki deshanu bemitzvotá betzibanu al netilat lulab. Sin interrumpir ni hablar, volteamos el etrog de esta manera y los juntamos. Se deben de estar tocando el ulab, el etrog, el adaz y la arabá con el etrog. Y volteamos hacia el este y hacemos tres movimientos de la siguiente manera, viniendo desde nuestro corazón y hacia afuera. Una, dos, tres. Posteriormente damos una media vuelta y otra vez lo agitamos tres veces hacia el oeste. Una, dos, tres. Y después hacia el frente, otra vez hacia el norte, una, dos, tres. Hacia arriba, una, dos, tres. Hacia abajo, una, dos, tres. Y hacia atrás, una, dos, tres. Esos son los movimientos que se hacen durante la fiesta de Sukkot. Y si hiciste esto, cumpliste ya con la mitzvá de tomar los arbataminim durante la fiesta de Sukkot. Esto lo hacemos con sentidos muy profundos y muy importantes. Agitamos el ulab hacia los cuatro puntos cardinales para agradecerle a Dios por el aire que tenemos y pedirle que no mande aires fuertes, torbellinos que arrasen y destruyan la tierra. Lo agitamos hacia arriba para pedirle a Dios que mande buenas lluvias y que no mande lluvias que sean de maldición, que inunden la tierra. Hacia abajo para pedirle que no hayan terremotos, maremotos ni tsunamis y para agradecerle a Dios por la cosecha y por la abundancia que Dios nos da. Chag Sameach.